El punto del clausura, Real España con un equipo con novedades y Mario Martínez en su equipo titular, el vida con Chabasco que hoy hizo su presentación, su debut y lo hizo muy bien el uruguayo ex Olimpia. Aquí repasamos lo mejor del partido. Vamos a empezar con esta de Jason Mejía y esta fue la primera clara para el España. Alejandro Reyes tiene la oportunidad con la zurda de poder marcar, ahí logra quitarse la marca, la acomoda a su modo, le pone la zurda y la manda arriba. Extrañamente cómo pierde esta oportunidad Alejandro Reyes. Clarísima. Jason Mejía tuvo varias intervenciones en el primer tiempo, no tanto en el segundo, pero sí hizo mucho daño por ese costado izquierdo del ataque del España. Poco del vida en la primera parte, este es un balón desviado. Le pica la pelota a Bubba López, se queda contrapié y después aquí que la intentó Denis Meléndez, después Chabasco, de nuevo Denis Meléndez, pero al final no supo resolver el vida en ataque. Se enredó. Otra más del España por la izquierda, el centro de Mejía, el rechazo de la defensa del vida que cortó casi todos los intentos de centro, con Meléndez, acá fue Mango Sánchez. Y vamos a lo que sucedió en la segunda parte. Lo mejor del partido fue el segundo tiempo en cuanto a volumen de juego y ocasiones de ataque. Esta jugada es invalidada y a mí me queda la impresión que ha sido mal invalidada. Sí, porque tampoco aprecio una falta de Vargas sobre el defensor, va tomándose con Velázquez Colón entre ambos, después viene a chocarlo el guardameta, pero el árbitro Selvin Bravan anuló lo que pudo ser el 1-0 para el España. La polémica y aquí se la pierde Chapeta Vargas, ¿no? De cabeza. Y esta fue la más clara en el segundo tiempo, porque el tapadón de Roberto López y por eso la gente en Twitter decía el portero del vida. Tremendo. Eso fue espectacular lo de Pipo López. Vale un punto esta atajada de López. Era difícil porque iba arriba, iba fuerte y aquí se salva. Y luego venía el vida, sus ataques. Y de esta. Ahí escalante y era Mejía el que se interponía en el camino. Minuto 65 para adelante, Alan, destacabas, ¿no? Creo que fue lo mejor del vida. Sí, lo mejor del vida. Palma se la pierde acá. Ese es diagonal, Matador. Esa tiene que terminar con un remate a portería. Tenía que cruzarlo. Otra vez Palma. Se agrandó aquí. Se agrandó, la quiso picar para Ficha Aguilar. La pudo hacer más sencilla. Incluso Jimmy avanzaba un poco más con la pelota. Sí, Palma empezó a tener más oportunidades, más espacios, especialmente cuando ingresó Tejeda. Palma es una especie de 10 que utiliza el número 6. Él no es un centro delantero. ¿Cómo juega este muchacho Palma? Y aquí hay otra del vida. Sí, la elevó ahí el mango Sánchez. Y esta, esta, yo no sé por qué no entró. La pelota pica antes del área chica. Y al picar la pelota toma elevación. Bubba sale de cabeza. Ya no va a llegar. Y le pega a Chabasco, pero el balón hace un pique antes de llegar al área chica. Y aquí una altísima dosis de fortuna que tiene que tener un guardameta. Y luego se la va a encontrar de frente también. Para que le caiga el balón ahí servido a Bubba. Realmente no voy a decir que fue un error que saliera. Porque lo iban a agarrar mano a mano. Y este es un sacadón. Porque si López de un lado, Pipo es figura, Bubba también. Pero fue más lo de Bubba. Ya vengo el balón, se fue lo de Bubba. 0 a 0. Estas fueron las mejores jugadas del partido.